Y hoy quiero que veamos los fundamentos. Esto es bien importante entender los fundamentos de lo que significa ser parte de Superpatch desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista de lo que hacemos dentro de, sino lo que representamos como para ellos, como socios o como, en este caso, como asociados independientes. El objetivo comercial de Superpatch es de que es una compañía de social selling. Eso quiere decir hoy en día en lenguaje moderno enfocada 100% a moverse a través de redes sociales. Cuando somos asociados con $50, podemos compartir la experiencia transformadora de los productos a personas que conocemos. De esa manera, empezamos a construir clientes y creamos una base sólida de éxito. El social selling también permite invitar a otras personas a unirse al Superpatch y ser parte de un equipo de asociados aprovechando así un potencial de ingresos. Aquí es donde, entonces, donde lo podemos mirar en la modernidad de aquel influencer, el influencer que tiene patrocinio porque ya su movimiento en las redes sociales le permite monetizar, ya sea con TikTok, con Instagram. Lo quiero colocar desde ese ejemplo para que entendamos cómo funciona aquí el potencial de ingresos. No quiere decir que tú vas a monetizar, si eres influencer lo vas a hacer, pero aquí la manera de ser influencer y de monetizar es a través de crear un equipo de trabajo de asociados como tú que invierten $50 y promueven a través de sus amigos, familiares, conocidos, de manera personal y en redes sociales. Cuando se crea eso, se llama un equipo de trabajo o grupo o línea descendente. Cuando tú lo tienes en la modernidad de las redes sociales, se habla de followers, de seguidores. El influencer tiene seguidores. Aquí lo único que hacemos nosotros es tener un grupo de personas los cuales se conectan a nosotros a través de un código. Igual que cuando tienes una página en Instagram que tus seguidores se conectan a ti a través de dar un clic. Funciona exactamente igual ahora. El social selling lo podemos hacer de dos maneras. En el persona a persona, como está haciendo Glorita, como estoy haciendo yo aquí en Pereira. Tengo el parchecito, se lo llevo al amigo, le hago la prueba de balance. Después lo refiero a mi sitio web. El sitio web que se me es otorgado cuando invierto los $50. Los invierto los $50 del básico como tal, de tener ya una categoría que se llama independiente asociado. Si lo vemos en la modernidad, a esto lo llamamos dropshipping. Nosotros manejamos esto hace ya 20 años de refirir a una persona que compre nuestra página, pero hoy en la modernidad le decimos dropshipping. ¿Qué es dropshipping? Tú puedes hacer dropshipping de varias maneras. La más inteligente es donde tú no tienes el inventario, tú no cobras por la compra del producto, tú no tienes que resolver la garantía, tú no tienes que estar envuelto en el problema de entrega de producto a través de la compañía Courier, en este caso FedEx o aquí Servientrega. Tú lo único que haces es referir un sitio web para que alguien compre. Eso es todo lo que hay que hacer. Es la figura perfecta del dropshipping, donde tú no te encargas de nada solamente de referir y recoger el dinero por la venta. Esa es la figura perfecta. Entonces cada uno de nosotros tenemos un sitio réplica casi, es el término técnico, sitio réplica. En este caso, yo les estoy colocando el mío, dice, recomendado por Álvaro Bultrago. En rojo dice, si ustedes lo ven ahí en la página, dice, conviertas en un asociado. Tengo el idioma Dutch, francés, italiano y español. Mi extensión es Team Revolution. Yo decidí que será Team Revolution, no hubiera podido ser Álvaro Bultrago.superpatch.com. Y aquí, en esta, yo, si ustedes quieren, yo les mando ahorita ese enlace que es muy interesante porque es lo siguiente que viene. Ustedes ven ahí, dice, Team Revolution punto, Team Revolution punto superpatch punto com, es last, refer a friend and get 30 y reciba 30. ¿Qué es lo siguiente que les quiero mostrar? ¿Qué es lo siguiente que les quiero mostrar? En las tres fases. El plan de compensación tiene tres fases. Dentro de estas tres fases hay múltiples formas de ganar dinero. Son acumulativos. Es posible que ganes dinero de una o de todas las formas. ¿Cuál es la primera fase? La fase de marketing, diseñada para recompensarnos por nuestras ventas personales de productos con comisiones minoristas. La fase de liderazgo. Nos paga bonificaciones por ventas creadas dentro del equipo personal. Ya cuando las personas que traemos, ya sea como socios independientes como nosotros, o los mismos clientes preferenciales hacen ventas, nosotros tenemos bonificaciones o ganamos por ellos. Y la fase ejecutiva es donde ya nos volvemos mentores de líderes de grupo y tenemos más dinero para acumular, para ganar. La fase de marketing tiene un 25% de comisión por ventas a clientes. Rapidito, facilito. Vale a 60 el paquete, el paquete para el mes, tenemos 15 de ganancia porque nos sale a 45 dólares. El cliente, en esta fase hay tres tipos de clientes. Un cliente que simplemente compra, un cliente que decide recibir automáticamente cada mes una caja de él, un sobre de parches, se le llama cliente preferencial. Cuando la persona, cuando el cliente decide ser cliente preferencial, a él cada mes se le dan cuatro parchecitos estos. Pero cuando el cliente preferencial se quiere convertir en embajador, el embajador cliente preferencial que lo puede hacer al mismo tiempo es cuando tiene una página réplica y cada vez que refiere a algún amigo, le dan una vez 30 dólares de crédito que puede ir acumulando para pagar sus parches en las siguientes compras. Además, todas estas órdenes de los clientes aplican para nuestro consumo personal. Como dueños de negocios independientes, necesitamos tener un consumo personal mensual, que es como cuando tú tienes un negocio en la esquina de la séptima con 40 aquí en Perira, por ejemplo, que tienes que pagar la renta o el agua, la electricidad del local. En este caso, con 90 dólares que corresponden a dos sobres, ya sea del PIS, ya sea del Freedom, ya sea del Victory, estamos con la cuenta activa, es decir, tenemos nuestro negocio abierto. Entonces, la fase uno de marketing denota clientes preferenciales de tres maneras. El que simplemente compra una vez, compra dos veces, pero no más, el que compra todos los meses y el que además refiere. Todo nos da siempre el 25% de comisión y además eso nos suma para nuestro consumo personal si no hemos consumido porque tenemos parches por alguna forma. En resumen, la fase uno recompensa de tres maneras. Y además, ahí entonces, cuando tú empiezas a crear tu equipo de trabajo, ya traes personas a tu equipo que se convierten en la condición que tú tienes, asociado directo. Esos asociados directos también te generan el 25%, además de bonos adicionales. El asociado directo tiene que colocar los 50 dólares y además, si lo decide, elegir uno de tres paquetes disponibles a los cuales se le agrega producto extra. El primer paquete 299, 699 y 999. Cada uno de ellos tiene producto extra, pero estos son opciones adicionales que tú decides en el momento de ser asociado. La fase dos de liderazgo, trabajando con otros para construir un equipo. En esta fase empezamos a asociar nuestra habilidad de líderes, lo que estamos haciendo ahora. Enseñamos lo aprendido en la marcha. Mi querida Valentina, tú vas a enseñar en la marcha porque tú vas a contarle, o Frank, a tus amigos, mira, yo hice esto y esto. Eso se le llama técnicamente duplicación. A continuación, observa cómo activar los bonos correspondientes a esta fase. El 200 por half-trick, los 400 por el last-star bonus, los bonos por ascenso, las comisiones por inicio de nuevos y el residual por consumo mensual. Veamos entonces el primero. En los primeros 30 días de tu negocio en Super Pass, tienes la posibilidad de ganar 1,651 dólares más las ventas que se hagan a clientes. Esto solo aplica durante los primeros 30 días de cada uno de nosotros. No aplica para después, sino en los primeros 30 días. Esto se extiende a 60 días porque tú empiezas, digamos, el 15 de agosto, por decir, tus primeros 30 días empiezan es el primero de septiembre y los siguientes 60 días. ¿Para qué? Para no quedar tan apretados y tú no decir, pero es que yo empecé apenas el 29, entonces ya se vencieron mis 30 días. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tus 50 dólares, un paquete de inicio, invitas a tres que hagan lo mismo y solamente haciendo eso tienes 390 dólares. Además de las ganancias por venta. Pero además tienes inmediatamente la posibilidad de recibir dos sobres adicionales, además de tu consumo personal que hiciste de 90 dólares por los dos paquetes. Y de aquí en adelante, cada vez que las tres personas que tú invitaste consuman sus dos parchecitos mensuales, sus dos sobres, si son tres, tú tienes dos sobres regalados para ti mensualmente. O sea, en vez de dos, los dos que tú compras tienes cuatro en total. Y en los siguientes 30 días, lo que tienen que hacer las tres personitas que tú trajiste, como lo ves en la imagen del centro, es que hagan lo que tú hiciste. En total, son 1,651 en 60 días, que pueden ser 90 días, además de las ventas personales. Aquí tú puedes ver en este cuadro general cómo funciona todo esto. Los bonos por ascenso, en la medida que vamos teniendo acumuladas las compras de nosotros y nuestros asociados, ya sea traídos personalmente o por colocación, que es otra figura. Tenemos un bono por ascenso de 500 cuando logras 540 dólares de, perdón, de 500 cuando tienes 2,500, de 1,000 dólares cuando logras 9,000, de 2,500 cuando logras, perdón, 33,000, de 5,000 cuando logras 99,000, de 15,000 cuando logras 270 y de 50,000 cuando logras 800. Esto no nos asombremos mucho en el sentido de pensar que lo vamos a hacer nosotros solitos. Esto es un trabajo de equipo. Recuerda que estamos hablando aquí de la fase 2, liderazgo, trabajo en equipo. Ahora, vamos a mirar la fase 3, la ejecutiva, mentoreando líderes. En la fase 3, se logra, después de haber sido director general calificado, ayudar a otros a ser directores generales a que alcancen tu rango, 29,000 dólares en volumen total de ventas de todo el equipo y empieza a desprenderse un dineral con base en los infinitos de ahí para abajo, de lo que voy a mostrar aquí, en los infinitos de aquí para abajo en total. Son 5 niveles en ganancias directas, 15, 25, 29, 30, 33 y 37 en residuales. Entonces, cada vez que alguien consuma, puede caer en cualquiera de sus niveles, hay un dinero adicional. Y para terminar, ya para terminar, palabras que hacen la diferencia. Esto es bien importante entenderlo. Cuando vamos a hablar, es importante hablar de los parches, pero cuando tengamos la necesidad de explicar cómo funciona el parche, la idea no es decir, este parche funciona de esta manera. La idea es decir, la tecnología que hay aquí en estos stickers funciona de esta manera. Hablar de tecnología, la tecnología que hay envuelta en todo esto está a través de algo que se llama BTT. Es simplemente romper un bloqueador neuronal, el cual a través de los años o por alguna situación, un accidente o lo que sea, se empiezan a averiar y lo que hace esta tecnología es desbloquear esto. Tenemos dos videos espectaculares, uno de menos de dos minutos, otro de menos de seis minutos, los cuales enviamos inmediatamente para explicar la tecnología. Ahora, cuando nos refiramos a Superpatch, es importante referirnos a Superpatch como una empresa unicornio. Una empresa unicornio es una compañía de tecnología que alcanza un valor en mil millones de dólares, en algún momento es un proceso de levantamiento de capital sin cotizar en la bolsa. Y si ustedes ven, las características de una compañía de unicornio, prácticamente en todas estas cae en caja Superpatch. Son compañías orientadas al consumidor, business to consumer, se financian con capital privado, son empresas con menos diseños de vida, han sido fundadas por... Ven, en este caso, Jay tiene más de 30 años, pero con una experiencia y formación tecnológica increíble. Se basa... En este caso no está en Silicon Valley porque es tecnología. Nacen orientadas hacia los mercados globales y con estrategia de rápido crecimiento. Son negocios disruptivos, suponen una innovación en su sector o captan demandas no satisfechas por el mercado. Y ahorita decía algo muy real ahora. Ella es alérgica a los medicamentos. ¿Y cuántas personas conocemos hoy alérgicas a medicamentos? A mí no me gusta tomar bases para el dolor. Por ejemplo, ayer caminamos... Ayer caminamos... 6, como 8 millas. Salimos con unos amigos a caminar. Yo llegué con un tobillo muy adolorido. La médica me dijo, tómese un ibuprofen, una cosa de esas. Yo me coloco un parchecito para el dolor. Y el dolor me disminuyó completamente. La mayoría de las empresas de unicornios no ofrecen productos físicos y no servicios intangibles. En este caso, el resultado, como lo decía ahorita, es a través de algo intangible. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Utilizamos el ecosistema digital y las redes sociales como vías de captación de clientes. Y hemos tenido un crecimiento exponencial. Somos una compañía de unicornios. Así que de verdad, terminamos con esto el entrenamiento de hoy. Pauso aquí. ¿Preguntas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!